¿Cómo lo han cogido? No lo hicimos. Se entregó. Chato Santana. En la calle le llaman el diablo. Este pandillero de Los Ángeles se creía el rey del mundo, hasta que perdió a su reina. En un motín carcelario incendió a medio patio. El vídeo de seguridad es increíble. ¡Cielo santo! ¿Qué demonios es eso? Su nombre es Waylon Jones. ¡Gazet! ¡El papeo! Vamos, a ver. Con este, la evolución dio un paso atrás. Vale, dame su especie. ¿Dónde estás? Lo llaman Killer Croc. Parecía un monstruo. Así que le trataron como a un monstruo. Y se convirtió en un monstruo. El murciélago lo echó de Gotham. Buscó refugio en otro sitio, pero no lo encontró. He dejado lo mejor para el final. La bruja. ¿Una bruja? Hablo de una bruja que vuela, hechiza y hace desaparecer lo que le da la gana. Una hechicera de otra dimensión, de otro mundo. La arqueóloga, Jun Moon, se metió en la cueva equivocada. Abrió lo que no debía. Liberando a la metahumana más poderosa que hayamos encontrado. La encantadora. Ahora habita en el cuerpo de Jun Moon. ¿Dónde está esa bruja? En mi bolsillo. Dígale que le impide convertirla a usted en rana. Se dice que la bruja tiene un corazón secreto enterrado. Y aquel que lo encuentre puede controlarla. Así que registramos la cueva en la que apareció y encontramos su corazón. ¿Eso es su corazón? Es vulnerable sin él. ¿Quiere poner a nuestra seguridad nacional en manos de... brujas, pandilleros y... ¿Cocodrilos? No se olvide de la novia del Joker. Son villanos, Amanda. ¿Qué le hace pensar que podría controlarlos? Porque me gano la vida consiguiendo que la gente actúe en contra de sus propios intereses. Para proteger nuestro país. Y además tenemos al mejor agente de las fuerzas especiales que este país ha tenido. El coronel Rick Flack. ¡Ayúdame! 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 ¿Qué? ¿Vas a besarme o no? Tengo el corazón de la bruja y Moon tiene el suyo. Ahora, para él mis órdenes serán sagradas. En un mundo de monstruos y hombres que vuelan, esta es la única forma de proteger nuestro país.